Deja de decirme, trata de entender No podés correrme, no te dan los pies Detrás de la puerta, algo anda mal Si nadie lo arregla, va a empezar a gritar Va a empezar a gritar No podés correrme, no te dan los pies Dame la otra mano, vamos a mirar ¿Cómo van tus pasos si los quieres dar? Dame la otra mano, vamos a mirar Dame la otra mano, vamos a mirar Dame la otra mano, vamos a mirar Gracias por ver el video.